En mayo... ¿De quién son? ¿Para quién son? A Gisela. De parte de Alba, pero de Gisela, ¿no? De Gisela. ¿Y qué le vas a decir a Gisela? Que la charla es el de ellos. Oh... El papel es muy bonito. Sí, la verdad es que me tomo un año para... Me dan ganas de abrirlo, ¿no? La de la tienda, yo pensé que me demore un año. No, no. No, no, no. Sí, la de Gisela, de Gisela.